Spoiler, spoiler, spoiler. Si no quieres spoilearte la película La Mujer Maravilla y no la has visto, no veas el video porque hablaremos de spoilers solamente. Exactamente. Bueno, y debo decir, bueno, empecemos Roy. Cuéntame ese comienzo, el comienzo de esa batalla en la playa. A mí me encantó. O sea, la película tuvo muchas escenas de pelea, de combate y de acción, que eso fue lo primordial de la película. Porque de eso se trata el personaje de La Mujer Maravilla. O sea, la tipa es una amazona, literalmente una guerrera. Eso fue lo que dio risa de cómo explicaban el origen y que hasta ella misma se lo creía. La misma Dayana se lo creía como que sí, mi mamá, ella le pidió a Zeus que me diera vida, que yo era un muñequito de arcilla y Zeus tiró un trono y me creé. O sea, y yo creo que eso era lo que más daba risa del personaje de Gal Gadot y ella misma cómo lo interpretaba. Ella misma se reía, ponía sus sonrisitas así como que... Amor Gal Gadot. Digo, en verdad, sí, en verdad, como tú dices, no, dije anteriormente, estaba medio preocupado, pero cuando vi Batman vs. Superman, la man hizo... O sea, la man hizo un pequeño cameo ahí al final de la película de Batman vs. Superman, pero... Sí, sabes que la tipa llegó, kicking ass, peleando contra Doomsday, saltando, aguantando golpes. Y obviamente aquí ya te explican de por qué ella podía tener todos esos poderes y por qué era capaz de eso. Porque no era más, nada más y nada menos que era la hija de un dios, por una semidiocia. Sí, básicamente, digo, porque ella, la película comienza así, que en el mundo presente, ¿no? Ella trabaja en un museo por lo que hay en el... Sí, en el present day. Present day. Ajá. Entonces, ¿no sale Bruno Díaz? En el Louvre de París. En el Louvre, ajá. Entonces, el camión de Bruce Wayne, entonces le consigue la foto original que salió en Batman vs. Superman, que sale con Chris Pine y los soldados, ¿no? Y le explica entonces de que cuál es la... Explícame tu historia. Y ahí es donde comienza ya de que lo datió bien la... Exacto, o sea, básicamente toda la película es ella recordando su tiempo con... 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 La primera especie que conoció a los humanos, que conoció a Chris Pine... A Chris Pine. Chris Pine, el personaje de Steve Trevor. Steve Trevor. Que ese fue la primera persona porque en la película comienza de que estaba aprendiendo a pelear. Ese serie a mí me gustó mucho, a pesar de que siempre la ponían en los tráileres y obviamente eso, ese serie a mí me gustó porque la entrenaba en ella como que fuera la mejor de las mejores de las Amazonas. Sí, la tía, la tía lo entrenaba, que es Artiopia, que se me olvidó de la actuación de Robin Wright, que tal vez la conozcan en ella por la serie de Netflix, The House of Cards, que bien varas, o sea, hizo una pequeña, una pequeña serie porque al final, como te dices... Easy Credit. Easy Credit, hizo su buen par de peleas en esa batalla, flechazo, hizo... Hizo una famosa escena que sale en el trailer, que la mandí para como tres flechas y... Tiene la coordinación del escudo y del escudo ella salta y así... Y para ahí, mata tres soldados ahí de una vez, pero la matan de una vez en la pelea, yo decía, en serio, o sea, de que la mataron de una vez, yo decía, eso fue un easy check. Claro, o sea, no se podía pedir más peleas de las Amazonas. A mí me hubiese encantado que salieran todas las Amazonas, pero digo, las películas se trataban más de la mujer maravilla, no de las Amazonas, así que no podían salir más. No, y en verdad la escena de la playa no me la esperaba tan rápido porque yo en el trailer yo pensé que esa iba a ser la escena final. O sea, ya de una vez, o sea, estaba con las mujeres, de repente ve el avión de Steve Trevor, que salen los trailers, que cae en el agua, salva a Steve Trevor y de repente ya estaban los soldados... Porque básicamente la isla estaba como, tenía como un escudo... Un campo de fuerza, pero invisible. Exacto, y entonces ya llegan los soldados y de una vez comenzaba la batalla. Y bueno, antes, hay una parte que cuenta básicamente lo que es el plot, que explica rápidamente. La mamá le cuenta a la mujer maravilla, Diana, a Diana Prince. Diana. Diana, porque el Prince esa era como un hombre inventado, después al final cuando va después... Ella quería decir que era Princess Diana, Diana Prince. Pero sí, básicamente explica de que no, de la historia de Zeus con el hijo de Zeus, que es el dios de la guerra, que básicamente hizo que los hombres se pelearan entre ellos, la humanidad se peleara entre ellos, y entonces Zeus, para castigarlo, lo desvanece, le tira un trueno y uno piensa que él está muerto. Bueno, ahí dicen claramente que no está muerto, sino que está herido y que él va a regresar, o sea, que él puede que regrese. Exactamente, entonces cuando ya pasa lo de la tragedia y todo, el personaje de Steve Trevor explica básicamente... El estado de la guerra mundial, entonces ya Diana, mujer maravilla, piensa que esto debe ser trabajo de Ares, que está metido en esa cosa. Está influyendo en los humanos para que sea la guerra y no sé qué. Pero me gustaba mucho ese aspecto de que la guerra la ponían, pero no era tan grueso, no era tan brutal, así como que ¡ah, sangre! Y sí tenían su escena de balaceras, pero siempre las ponían como medio off-screen, o sea, no se veían. Nada más veías a la gente como que en las trencheras, no sé qué, a la gente llevándose a los heridos, en la tierra de No Man Land, no sé qué. Pero nunca veías como que a gente guerreando y que le caían las balas ni nada de eso, o sea, eso fue muy bueno. Y yo creo que por eso a la gente le gustó muchísimo la película, o sea, lograron captar esa parte. Era como que la primera película de estilo Marvel en el universo de Zed. Película de enseñanza, porque pues es un personaje que no ha aprendido, no conoce mucho de la vida afuera. O sea, primera vez que conocía a un hombre, digo, sabía la historia, estudió de eso, pero no sabía. Hay un par de escenas ahí de la... De la anatomía del humano, de que... Ah, o la escena como está en el barco con Steve, que de que... Diga, acuéstate conmigo en el barco, una cosa así, pero no, eso es una falta de... Digo, si no estamos casados, no debo estar ahí, digo, bueno, pero qué tiene eso, acuéstate conmigo, no hay problema. Tiene su buen... O sea, y... Es que es eso, exacto, eso tenía bucas de escenas para reírse. Para reírse, tiene de todo. Para nada, 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 para nada. No sé, tenía de todo, pero, o sea, y entonces como decía en el video anterior, o sea, tres partes neutrones, ya dije lo de la playa y la secuencia que hubo de la guerra, una batalla en el No Man's Land, en la Tierra de Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué esa escena te gustó? Porque la secuencia, pues, porque cuando ya llegan al No Man's Land, que dice el personaje de Steve Trevor, dice, no, nadie puede pasar por ahí porque es Tierra de Nadie. Hemos estado aquí con un caño. Todo el mundo está bulliado, todo el mundo está de que... Y la tipo ya de una vez, Calgador. Es que esa escena precisamente... Que con el pelo ahí se pone su... Es que esa escena estuvo hecha para introducir al personaje ya All Mighty de la mujer maravilla, porque se ponía su armadura, su uniforme de guerra, su escudo, su espada y que vengan. Yo digo que esa yo creo que fue mi secuencia favorita. No sé, pero la otra secuencia al final de la tercera parte también sí me gustaba. Pero sí, de una vez, salía ya de una vez la secuencia que tenía su... El átimo. No, la soga, ¿no? Ajá, la soga, la soga. La soga que hay una secuencia que ven para acá y le metí a su pata para... Y me sentía como si estuviera viendo como 300, Javier. Ah, sí. O sea, porque el efecto Zack Snyder que de repente está peleando y de repente como cámara lenta. Y va a dar rápido de nuevo. Lenta de nuevo, una bolsa puñete para acá. Y en verdad esa parte estuvo excelente y... Y bueno, hablemos entonces... Ella hizo, antes de cambiar, ella hizo todos sus stunts, ¿verdad? Porque ella tiene como un buen físico para... Sí, sí, sí. O sea, esa de ser un matado así de vida. No, yo sabía que Gal Gadot, Mujer Maravilla, ella estuvo metida en el Army. Ella era una... ¡Wow! En el Army israelí. Israelí, exacto. Entonces, la man obviamente ya hizo todos sus stunts. Tiene sus condiciones físicas. Exactamente. Ella era una training. Ella era una entrenadora. O sea, que la man hizo todo eso, me imagino. Pero... Ayolamos, la man. Sí, bueno. Todos la vamos, todos los hombres. Sí, no. La mujeres. Ok. Ok, dale, también voy. Pero bueno, después de ahí, bueno, ya básicamente entonces viene... También tiene su romance también. Hubo también su par de... Sí, la par de cita ahí. Steve Trevor ahí, que hay una escena que... Una porquería. Y los villanos. A mí me dio risa que el personaje del coronel, del general... Lunderververv, que es con el actor este que hacía de Stryker en una de las películas de X-Men, de Origins. Volver en Origins. Que es lo gracioso, aparece en Marvel y ahora aparece en DC. Está pasando eso un momento. Y hay otros actores que aparecen en DC y ahora en Marvel y otros en Marvel en DC. Bueno, anyway... ¿Y la actor sí? No, o sea, a mí... También digo, fue como un cheque fácil. El man no tuvo que decidir de muchas líneas. El man tuvo que hablar con su alemán, su broken German. Diz que... La caiza. La caiza. Pero digo, al general le tenía también la otra villana que es la doctora Poisson. El nickname era Poisson, pero no me acuerdo el nombre. Doctora Maru. Sí, la doctora Maru. Bueno, que bueno, el personaje de ellos era casi súper frívoloso. O sea, ellos estaban como los villanos detrás de la guerra. Sin embargo, tú sabes que ellos no eran los verdaderos villanos. Porque ya desde hace rato venían diciendo como que Ares el malo, Ares el malo, Ares el malo. Y ya tú mismo te vas haciendo esa pregunta como espectador, como realmente ¿Quién será Ares? ¿Dónde será Ares? Yo decía que Ares ni siquiera iba a aparecer. Que así se iba a acabar la película y como que chuleta, Ares no apareció nunca. O donde estará Ares y Ares fue un mito. Pero resulta ser que... Sí, pero aunque bueno, aunque explicaba, explicaba, hay una parte de la película que es el final que la mujer maravilla decía. Y que no, que el general Lundefrong. Porque Ares iba a estar metido de lleno ahí. Yo también me lo querí pues. Porque la escena del gas que cuando lo respira, que sale a la cara todo así. Se pompeaba todo. Ah, ese Ares, ese Ares, porque fue todo poderoso, todo grosso ahí. Se ponían los ojos negros y todo eso. Y de verdad no me lo esperaba a quien iba a ser el verdadero Ares, que era como el primer ministro. Uno de los ministros ahí de Inglaterra. Dice que me van cojeando todo poderoso. El profesor Loopy, de Harry Potter. El de Harry Potter. Que yo lo veía así todo y que un viejito ahí con su bastón ahí. Y era como que él los estaba apoyando porque era parte del team que les daba plata para que fueran a la guerra. Y que ganara la batalla en la destrucción de esta guerra pues. Pero a mí me gustó el hecho de que el personaje del general y de la doctora Poison solamente fueron utilizados para mostrarle a Dayana la mujer maravilla de la verdadera naturaleza del hombre. Que ella no conocía. O sea, todo era como un plan orquestado. O sea, esa parte fue súper bien hecha. O sea, ellos simplemente eran piezas de ajedrez en el plan maestro de Ares. Porque no habían, él mismo mató a todos los otros dioses. Y obviamente quedó esta Dayana como semidiosa. Así que eso era solamente piezas del ajedrez para ellos dos juntos poder conquistar el mundo. Porque más allá de que tuvieran el gasto y hicieran la guerra. O sea, cuál era el propósito de ellos. ¿Qué motivos ellos tenían? ¿Dominación mundial? Bueno, eso es de la primera guerra mundial. Pero aquí en el plot de la película eso era lo que Ares le quería enseñar a ella. Como que la verdadera naturaleza del humano es que son malos. Son malos porque sí y les gusta hacer daño. Y les gusta matar gente solamente porque sí. No porque ellos lo estaban influenciando. Sino Ares, no porque Ares lo estaba influenciando. Sino que les daba las ideas, les daba los tips. Sí, en las escenas que firmaban. Ah, sí, que Ares se supone que explicaba ahí más o menos. Y que el espíritu de él le decía al Dr. Puyzer cómo hacer la... A él solamente le daba las ideas como que, oye, ¿qué te parece si haces esto y esto? Pero Ares en ningún momento le decía como que tira la bomba, haz una bomba de gas, haz esto, mata esto, o sea... Ellos mismos, nosotros mismos, o sea, nosotros mismos, los humanos y te hace reflexionar hasta cierto punto de la película, tanto lo positivo como el negativo. O sea, hay personas que tienen su índice de violencia, su índice de maldad por el simple hecho de querer causar dolor y tienen placer haciéndolo eso. Lo disfrutan. Y me gustó mucho la escena, la actuación mucho de la escena cuando la batalla contra el general Lunderbroth. Que supuestamente tenía la espada que le decía que era el que él mata a dioses y que entonces cuando lo mata y de repente la atraviesa así y de repente ella dice que pero ¿qué pasó? Ya Ares está muerto, ya la guerra, la guerra debió haber terminado. Y me gustó mucho lo que decía, lo que le dijo Chris Pine de Steve Trevor a La Mujer Maravilla, que en verdad nosotros, tal vez nosotros somos así como acabaste de explicar tú, Roy, o sea, de que no, tal vez hay gente que le gusta hacer esos daños y lastimar a gente, pero hay gente que creen en amor y que creen en esperanza y en fe y... Esa es mentira. Esa parte fue, digo, me da gente que le gusta eso de la... Claro que sí, un buen mensaje, tiene un buen mensaje positivo, un buen mensaje, en verdad. Y me gustó mucho como en esa parte que le explicaba eso. Y bueno, la escena final, la escena final contra la pelea de Ares. La escena así que de repente, o sea, la revelación del man como del ministro como siendo este Ares. Me gustó que el man está parado ahí y de repente, de hecho, se voltea y de repente, básicamente... Fue un buen cierre de la película, mi buen cierre de Final Boss. Mucha gente, bueno, escuché que el CGI, que hubo mucho CGI, pero, amigo, ¿qué tú esperas? Y que una película de superhéroes de Mujer Maravilla. Y que no haya CGI, como que exacto, si ya a estas alturas todas las películas de superhéroes tienen su buen parecena de CGI. Pero mira, me di cuenta que las películas de DC todas en la noche, la pelea final en la noche. Vamos a ver su Superman contra Dooms en la noche. No, bueno, que Man of Steel con Sol. Man of Steel contra Sol no era de noche, era como tarde, tarde porque el sol se ve ahí un poquito... Pero bueno, ¿qué te pareció esa batalla, Roy? Tú bien cool, tú bien cool por el hecho de que, como en ciertos videojuegos, los jefes finales siempre tienen dos fases. O sea, la fase normal, la que está desqueada porquería, le saca la mierda una vez. Y ya después cuando se pompean o empiezan a tener la armadura, y en este caso lo hicieron excelente. Porque cuando ya aparece Abriss como el personaje este del humano, tirando rayitos y no sé qué. Tirando de todo. Y usted de cierta manera era como que, ah, qué porquería. O sea, alguien Ares, al dios de la guerra, lo van a poner así de insípido, pues así tan natural. Pues ni siquiera una armadura. No termine ni de esa armadura cuando sale la escena esa que además se está asamblando toda la armadura. Y se hace, ajá, esa parte de todo. Nada más que, bueno, mucha gente se quejó, pero a mí no me molestó de que decían que hubieran quitado el maldito bigote. ¡El bigote! Y de repente, ¿qué es el banco de ese bigote ahí? Deberían hasta buscar, me estaban diciendo unos amigos de que debieron haber buscado hasta otro actor. Porque el actor que hacía, ok, hizo buen papel el actor como el ministro, todo así. Sí, pero la cara era como que, eh. Es que no, pero de que vieron haber buscado a alguien así como un luchador, una cosa así para Ares. Pero de verdad, digo, no me molestó en verdad. Y la batalla estuvo bien, o sea. Sí, tuvo su buen balance, tuvo su buen balance porque tanto Diana pelea contra él, Elvis le tiraba cosas, no sé qué. No era como, nunca fue one side, nunca fue como que, ah, la mujer maravilla, en todas las distancias le sacó la EVE, o él visto a la distancia le sacó la EVE. O sea, fueron los dos, o sea, back and forth, back and forth, los dos dos se tiraban algo, los dos se tiraban no sé qué, se pegaban, ta, ta, ta. Y bueno, la tragedia, bueno, que se murió el personaje de Steve Trevor que al final, digo, todo mundo, se sacrifica, tuvo su escena así, el man con la pistola. Eso era necesario. Con los gases, se fue, boom, explotó. Fue después. Exactamente, y de repente, cuando la manda, de repente, cuando explote esa cosa, yo me quedé. Y que, ah, ya la que, que la tipa se pone toda, toda furiosa. Y empezó a tragar a todos los soldados y que, ca, 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 ta, ta. La manda así, toda furiosa, matando a todos los soldados ahí, toda, estaba toda manhumorada de repente. Y bueno, el fatal hit al final, esa parte así, bien varaz así, de que, I will destroy you. Y va a darle a disparar y la manda absorbe con la cosa y, clac, tan, y ya explotó toda la cosa. Pero así, resumiendo ya, o sea, ¿cómo opinas que le hizo falta algo más? No, en verdad, creo que lo hicieron muy bien. O sea, si me hubiera gustado, bueno, como estoy diciendo, tres clímaxes hubieron. Las tres batallas, hubo una pequeña pelea en el Calleón, una pequeña pelea. Ok, se siente que tuvo más desarrollo esa parte. Por lo menos una escena más de ella peleando. Pero yo creo que lo hizo muy bien. Hizo muy bien, por eso que yo digo que tiene tiempo, que tuvo de todo. Comedia, acción, tenía toda la fórmula. Me gustó bastante. Perfecto, perfecto. Igual, esperemos sus comentarios, comenten, suscríbanse. Estén atentos para más videos, demás reviews y más spoiler discussion. Así que estén atentos. Nos vemos. Hasta luego.